Ay, ay, aquí ya no sé cómo subir Se ve altísimo, no puedo creer lo alto que se ve Así es, Suaves, el día de hoy seremos voladores de Papantla Posiblemente sea el video más arriesgado que he hecho en toda la historia de mi canal Y el más arriesgado que haga por siempre ¿Qué pasó, Ricos, Suaves? ¿Qué dicen el día de hoy, muchachos? ¡Locos! Suaves, estoy súper, súper, súper nervioso el día de hoy Pero todo esto lo hago por ustedes, para entretenerlos De verdad no saben el miedo que tengo en este momento Porque hoy vamos a realizar uno de los trabajos más hermosos que existen en México Sí, hoy seremos voladores de Papantla No saben de verdad el nervio que siento en este momento Mucha gente de Veracruz ya me había escrito Ver, ¿por qué no vienes a ser volador? Y yo decía, sí, seguramente va a estar muy fácil Seguramente voy a poder Y ahora que estoy viendo esto, estoy a punto de arrepentirme Antes de empezar este video, quiero mandarle un saludo a mi amigo Fer Guisa Él también hace algunos años ya se reventó un día siendo volador de Papantla Fer, te mandamos un abrazo ¿Tú pudiste? Espero yo no quedarles mal Pues vamos, acompáñenme a que nos platiquen un poco de toda esta tradición ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Muchísimo gusto, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Manuel Castaño Manuel, ¿cuánto tiempo llevas siendo volador de Papantla? Bueno, pues yo empecé a la edad de los 8 años Llevo más de 35 años realizando esta danza ritual de los voladores 35 años realizando esta danza ¿Cuánto mide este mástil? Este mástil mide 18 metros de altura La medida original que... Uf, no lo puedo creer En el 2009 este ritual fue categorizado como Patrimonio Intangible de la Humanidad por la UNESCO Este ritual tengo entendido que es para la fertilidad del suelo De la tierra, para que la tierra sea fértil a todas las cosechas que los proponentes sembramos Y realmente estos rituales deben de funcionar para algo Porque esta zona es de las zonas más fértiles del mundo ¿A qué dioses se hacen esta danza? Al dios del agua y al dios del sol Vamos a cambiarnos y vamos a hacer esto Estoy súper, súper, súper nervioso Es un ritual muy importante en mi país Y que estoy muy orgulloso de poder realizar Aunque sea una vez en mi vida ¡Suscríbete al canal! Antes de subirnos a enlazar las cuerdas Para poder comenzar con el ritual Vamos a danzar o a bailar el son del perdón Este son del perdón se hace para pedirle perdón al viejo del monte Para que nos deje hacer este ritual de forma segura Y todo salga bien el día de hoy ¡Suscríbete al canal! Esta danza que acabamos de hacer Consiste en que cada volador tiene que dar 13 vueltas Y si multiplicas esas 13 vueltas por 4 personas que somos Va a dar como resultado 52 Que son las 52 semanas del año O 52 años de un ciclo solar Porque se dice que cada 52 años el sol se renueva Llegó el momento de subir Primero vamos a subir a enlazar la cuerda Que nos vamos a amarrar Y ya después comenzaremos con el ritual Vamos a empezar suaves Estoy bastante nervioso La emoción de hacer esto una vez en mi vida Es más grande Y compartírselos a todos ustedes es mucho mejor ¡Suscríbete al canal! 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 Nos subimos a esta altura y yo me estaba muriendo de miedo, ahora no solo estamos a esta altura, vamos a bajar. ¡Estoy aquí! Ya acabamos de enlazar. Este nudo ya no se deshace por nada del mundo ¿no? Si pueden darse una vuelta por Veracruz para ver este espectáculo, es algo increíble. Y vamos a ir a ver como ya nuestras emisiones de nuestro país. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Ahorita no me haces falta? Sí. ¿Cuánto? Sí. Ya está, ya está. Y aunque me decían que tenía que ser el primero y el último, no les voy a mentir, tenía mucho, mucho miedo. Justo ahí me di cuenta de que todos iban boca abajo y yo iba acostado completamente, entonces decidí ponerme boca abajo. Se salió de control y empecé a girar y girar y girar y girar. Cuando a lo que más le tenía miedo era a todas esas vueltas. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Lo logramos suaves, lo logramos Esto duele más de lo que creí ¿Y cómo bajó? Los miedos son para afrontar los suaves Wow, wow esta experiencia de verdad Esto es algo que le voy a contar a mis nietos Si fue muy difícil, la verdad si fue muy difícil Uy, pero lo hicimos Bueno suaves, de verdad muchísimas gracias por haber visto este video Espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado Si se morían de nervios como yo, escríbanlo allá abajo en la cajita de comentarios Y si quieren ver videos un día haciendo un trabajo diferente Suscríbanse allá abajo Si no están suscritos aún, píquenle al botón de suscribirte Si pueden activar la campanita para que YouTube les avise cada que subo videos Ya saben lo importante que es para mí Respetar todos y cada uno de los trabajos Eso es todo por el video de hoy suaves Nos vemos hasta la próxima Pura, pura vida Si, si, ya está Ya está Hasta, hasta, hasta Sí ¡Suscríbete al canal!